El Comité de Garantías de Consulta para el Rector de la Universidad del Magdalena, periodo 2020-2024, informó que luego del cierre del formulario de inscripción a candidatos en el proceso de consulta, quedaron inscritos cuatro aspirantes. Asimismo, se llevó a cabo la etapa de verificación y cumplimiento de requisitos y calidades por parte de los aspirantes al cargo de rector, desarrollando la debida revisión de la documentación aportada por cada uno de los inscritos. El día de hoy se reunió el Comité de Garantías de la Consulta para la Elección de la Terna al periodo 2020-2024 en la rectoría de la Universidad del Magdalena. El comité estudió todos los documentos y todos los soportes presentados por los diferentes candidatos por los que se inscribieron. Se verificó el lleno de los requisitos para llegar a la conclusión de que los cuatro candidatos inscritos, el doctor Rodolfo Sosa Gómez, el doctor Calisto Liñán Felipe, el doctor Pablo Vera Salazar y el doctor Francisco García Rentería, llenaron los requisitos, están habilitados, aptos para ser candidatos. La lista de los aspirantes habilitados relacionados se publicó en el portal oficial de la consulta. En concordancia al cronograma, hoy jueves 15 de octubre de 2020 fue el día estipulado para reclamaciones a la lista oficial de candidatos, mientras que el lunes 19 de octubre se hará la publicación definitiva de candidatos a través de la página consulta.unimagdalena.edu.co.